Lo del tren maya va, la gente lo quiere, y yo no digo mentiras, no soy mentiroso. Y se trata de una inversión pública de más de 120 mil millones de pesos. No es crédito, no es deuda, son ahorros por no permitir la corrupción o la austeridad republicana. No se afecta el medio ambiente, al contrario, se mejora todo el ambiente, no el medio ambiente. Estamos hablando de una reducción de emisiones a la atmósfera de más del 50%, de más del 50%. Entonces, es ganas de afectarnos, de no aceptar que nuestro gobierno cumpla con sus compromisos y que haya progreso y justicia para la gente. Así es el conservadurismo. Aunque se disfracen de gente de izquierda o ambientalistas, ahora sí que los conozco. Bacalao, aunque venga disfrazado. No se afecta en nada.